hola hola hoy me apetecía hacer un poquito de verduritas falteadas un poquito de mantequilla o margarina pero muy muy poquito con aceite de oliva amo comer verduras y por aquí un poquito de carne picada esto sólo lleva papas y un poquito de tomate y también me voy a preparar estos champiñones también salteaditos me encantan aquí están los champiñones los trocee los limpie y los estoy salteando un poquito de aceite estos tiran un pelín de agua pero al secar se quedan buenísimos bien fritos luego les muestro que ha quedado mi comida al final agregué un poquito de arroz blanco ves